... Además, el titular de la diplomacia rusa criticó las declaraciones del Pentágono de que las tropas de Estados Unidos no se irán de Siria. Serguéi Lavrov señala que estas afirmaciones contradicen los acuerdos de Ginebra. El jefe del Pentágono buscó justificar la presencia militar de los Estados Unidos en Siria con el permiso de la ONU para luchar contra el Estado Islámico. Además, el secretario de Defensa del país norteamericano aseguró que las tropas de Estados Unidos no se irán de Siria mientras los terroristas quieran luchar. El jefe del Pentágono afirmó que su presencia militar contribuye a las negociaciones políticas de Ginebra. Estos comentarios llegan poco después de que Rusia y Estados Unidos publicaran un comunicado conjunto destacando que el conflicto en la República Árabe no tiene solución militar. Vladimir Putin y Donald Trump acordaron apoyar la integridad y la soberanía de Siria. Asimismo, hicieron hincapié en que el Estado Islámico debe ser eliminado y apoyaron el funcionamiento de las zonas de distensión. Pero uno de los países garantes del alto al fuego, Turquía, advierte que está dispuesto a actuar en una de estas zonas. El presidente turco señaló que su país tomará medidas necesarias contra las fuerzas kurdas en el noreste sirio, en la ciudad de Afrin. Mientras se producen estas discrepancias, se espera una nueva ronda de negociaciones en Ginebra bajo el auspicio de Naciones Unidas. Esta etapa del diálogo fue aplazada ya dos veces, pero el enviado especial de la ONU, Estefán de Mistura, determinó a finales de octubre que estas conversaciones se reanudarían el 28 de noviembre. En este sentido, el analista internacional Alberto Rodríguez García opina que los sirios con los que se encontró allí apoyan las medidas de su gobierno contra los terroristas. Asimismo, el experto cree que los Estados Unidos lo que busca es debilitar al país árabe desde el terreno. La gente ya está empezando a hablar de paz y sí que es verdad que son conscientes de que no va a ser fácil, pero lo que he podido ver es que se apoyan mucho las políticas de reconciliación del gobierno, pero a su vez también se está apoyando mucho los avances del ejército. La gente entiende que sin dar batalla no van a poder terminar esta guerra porque hay organizaciones que no van a querer rendirse y que ellos solamente buscan destruir. Estados Unidos ha entrado y lo que busca es querer quedarse porque evidentemente está apoyando a las SDF, las fuerzas democráticas sirias, que en este momento hacia donde están avanzando es a los campos de petróleo. Y ese combate al Estado Islámico que quieren presentar, bueno, ayer salió una información en la BBC que decían que se habían evacuado unas 4.000 personas de Raqqa hacia unos campos de petróleo que cuando las SDF o las fuerzas democráticas sirias quisieron entrar no encontraron ningún tipo de resistencia. Entonces la lucha antiterrorista en realidad es queremos quedarnos con estos recursos y queremos debilitar al gobierno sirio porque han visto que los rebeldes y sobre todo el Estado Islámico están desmoronando.